¿Y esa casa no hacía? Sí, eso pensé yo. Yo dije yo, pucha, que esa Erika nos mintió todo el tiempo yo, porque teniendo casa. Este es mi hermano, este para allá es mío. ¿De dónde? De aquí, ven, de aquí, para allá. Me va a meter un chuque. Todo de aquí. Este de aquí es de mi hermano, ya de ahí, de la hermana de Bacha, ya ven, donde estaba mi otra hermana. No sé, Erika, ¿no será que te afectó el desayuno? ¿Cómo vas a traer tus cosas aquí? No tenés ni láminas, nada. Cuidado, ayúdame, ¿quién me ayuda a bajar? ¿Cómo va la mujer? ¿Vas a bajar todo Erika? Sí, vamos. ¿Erika, vas a bajar todo? Sí, sí, voy a bajar todo. ¿Y aquí tú vas a sacar sin nada? Al rato voy a ver. Me voy a disparar más nada con esta en la mitad. Ahí voy a amarrar un palo y ven. Ahí está Bacha ya, ¿no? Sí, ya puedo, tranquila. ¿Dónde? ¿Quién es ahí? Es mi patógeno, es el Chepito. ¿Está trabajando ya? No, buscando garabato para chapiar un poquito. Ah, yo dije que andaba con el papá y él es peló. No, sí peló allá que le haga su garabato. Ah, la madre mire, Erika, si realmente aquí no se puede. No. ¿Pero que no? Yo lo hubiera pensado muy bien de salirse grande. No, o sea que del Chalice, pues de todas formas ya lo hizo. No hubiera tenido pensado ya pagar un palo. No hubiera pensado en la droga. Y no tenía donde ir. Ajá. Y eso es lo que mamá me decía. Y por eso mi mamá, por eso es que mi mamá no me apoya en eso. Porque ella siempre me lo decía. Siempre, porque yo ve que aquí agarraba camino y ella me venía llorando a decirle a mi mamá. O sea que usted le venía a rogar y se va a ir otra vez. Ay, no, ya no, ya no. Ya hay tantas, ya no vuelve atrás. Ya no. Ya no vuelvo yo. Yo pensé que jugando estaban ustedes, vos. Como yo estuve ahí cerquita, yo vi que la Erika estaba así, ve. Pero como yo pasé, dije yo ahorita voy a regreso, ¿sabas? ¿Qué deciste? Ya no estaban entonces. Sí. Dije que la dejó de una vez aturdida, no sé qué le hizo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Todavía me duele. Todavía me duele, mamá. Todavía me duele, mamá. Más que no le pegó así. La pinta de la cachetana de café, algo así, se me va a hacer cachetana. Me duele. Ay, Dios mío. Esto de aquí se va a volver un problema serio, vos. Todavía me duele. Ah, sí. Y la ex suegra diciendo que... Toreo más que todo. Sí. No, y lo que estaba diciendo su... ¿Qué estaba diciendo Macre? Que esperándome a mí que yo tenía... La culpa de él. No. La jefe. Sí, pero él nomás llegó ella. ¿Dónde está? ¿Dónde está el patrón? ¿Dónde está el jefe? Ah, él no está. ¿Por qué? Porque se metieron a trabajar en el canal que ellos separaron las parejas. ¿Qué es la culpa? Dijo que tiene mala fama allá. Si ellos son los que llegaban así, entonces no hubieran... Cada quien, pues, es libre de ir a trabajar donde se pueda. Mira, los hogares de la Morelia, nada más que destruyó. Ya destruiste eso, nada más. Chaval. Ahí está pelón. Ahí está pelón, eh. Uno y siete, está normal. Dos al año. Es normal. Está bien ché. Sí, uno y uno. ¿Qué trío? Morelia. Vamos, vamos. Vamos a botar el garotero. ¿Hasta dónde llega su terreno, Erika? ¿De aquí hasta...? Es un gran gato, Erika. pero el mío está así, el mío está chiquito solo un pedacito nomás porque aquí voy a cargar mis cosas ahí usted si porque hay más sombra hay más sombra y hay más está más limpio hasta aquí topo vos que sos bueno por los perros callado no te hacen caso aquí puedes hacer la casa si no por eso está diciendo ahorita que quise que quise que quise para mientras mis primos ahora son familia pelón si pues mire pues Erika para comenzar ahorita lo express que podemos hacer aquí es una casita una covacha provisional nada más láminas y costos y nadie no lo que se pueda conseguir yo no sé que se consigue en estos momentos pero imagínate que ahora son medio día ya medio día no yo sí entendía que la Erika tenía su terreno pero jamás imaginé que aquí era está grande es como una tarea no es una tarea hace cuenta que ella tiene tamaño de tres terrenos de la Kaley su tamaño de tres terrenos pero está refundido ustedes se dieron cuenta pero está casi cerca de la familia eso sí también mira pues Erika ¿a dónde la quisieras? aquí la voy a dejar ya mira porque está más limpio cabrón que queda bueno y allá porque está muy montado no aquí lo que hay que hacer es desmochar esto que está muy bajo eh para que porque esto mismo se puede utilizar a unos dos horas se puede utilizar como de de horcón de horcón de horcón pero es que es un buen machete no se puede utilizar ese padre ya está en horcón pero aquí la Erika se va a poner un año en la orilla y ya que se va a echar en el calco que encima chiste ya está mal pero está segura Erika que no regresa para allá ¿verdad? porque el chiste es que por lo que estamos en el suerco aquí y la Erika regresa ya mañana ya ya no vuelve así siempre ahí adelante de ustedes cómate vos y no no es que vos no viste vos el chico iba a ver si no estaba ahí adelante de todo me pegó no me va a pegar no yo estaba grabando él andaba haciendo otras cosas le agarró a hacer todo recto puso la mano así duro le dio con hambre le dio si me duele no le digo que está siento yo que me quedó así como si los espos me hubieron así me pegó a la hora queda uno turrumbado uno baje me está diciendo la Erika que ya la había metido en el preso ahorita ella misma lo va a sacar y como ya parecía la Araceli le dijo a usted padre él decía siempre voy a cambiar voy a cambiar pero veo que nunca cambié entonces para qué entonces ahorita mejor ya no ahorita ya pensé mejor voy a trabajar con mis patojos y Robinson la moto ah ya está entonces quiere conseguir un par de escobas muchachas allá se me apago la moto puchica voy a estar de para arrancar la moto ya no está buena no lo que pasa que las velocidades como que se traban ya no podía como quitar la velocidad y cerrada tenía el paso de la gasolina vaya ah pues sí que más dijo la señora Macri empezó a decir dónde está el jefe dónde está el jefe y nosotros le dijimos no está si es que si es que él tiene la culpa y nosotros dijimos que vos no tenías la culpa lo que se lo dijimos y no ella me dijo a mí porque nosotros vamos a trabajar con ustedes se destruyó su hogar le dije usted sabe muy bien que cuando entraba a trabajar yo les expliqué cómo era todo solo faltó que la mujer del blanco estuviera cuando fue a dejar su esposa si no se hubiera visto la pinta ¿cuál? la mujer del blanco cuando fue a llevar su esposa también ¿y acordaste que la señora donde reaccionó fue donde le dije yo lo de la maría con ese güey el enanito le dije yo mira ese dejado si nadie destruyó su hogar dígame ¿por qué? le dije yo ¿por qué motivo? es que esa mucha chupada va lo mismo está pasando aquí porque dice la Erika que aquí él chupa y no le haga gasto entonces lo mismo está pasando ¿y qué solución hay? que se puede hacer que quedó callado no dijo nada hay que separarnos uno tiene la culpa por eso la morelia no quiere la vida y yo por eso la morelia está feliz nadie me dice no te pongas esta ropa nadie me dice no hagas esto bien ya se están gastando de mi amigo nadie le dice si es rica aquí si es rica y él fue usted nunca me ha visto con falda porque a él no le gusta que me ponga falda y mire desde hoy en adelante él ya no la puede mandar no con falda a mí me gustan las faldas pero me gustan los vestidos le hago favor no es que no no te gusta así como ahorita digamos si usted sale o algo así ya no le puede decir nada o sea si sale pues a pasear o se viste de otra forma como a usted le gustaba mira pues acá mirá que alguien vaya al carro hay un metro ahí este quien puede andar en este cumel de este lado no del otro lado porque otro lado aquí pues no la onda ajá cumel es cierto las partes de a los lados buscada así mira a ver ahí tiene el carro entonces sería esa rama de botarla si no puede abrir el tuyo porque no sé si está en el mío o en el de él o en el tuyo en el tuyo ahí yo dejé la llave que tiene cumel ahí está la llave en el carro en el tuyo es para machi como no y dejó la llave a ver que están ladrando por el perrito que van a ir a amarrar allá que van a ir a dejar allá no no en la puerta revisar el otro una limpieza el otro carro a ver si entonces hay que hacer montones de muchachas ajá Erika pero si va a pasar la noche aquí entonces no le quiso dar nada que sea a todos los pocos no sé si ahí vive si ahí vive porque pongámosle como dijo acá aquí por eso acá acá tiene su pedacito donde vivía vaya con eso que me dijo quiere decir que no que lo vienes a dejar aquí si pues lo voy a poner chichillo como oscura el santo el sereno voy a poner una chamarra ya pongo mi cama pongo mi pabellón yo voy a vivir tranquila ya voy a vivir ya más tranquila ya más feliz la verdad que siempre sufre uno tener un marido así sufre yo me doy lástima de más mujeres me doy cuenta y esa misma vida que llevan esas mujeres llevo yo y yo me pongo así digo por qué aguanto tanto por qué por qué pero ya ya no se pudo ya no se pudo ya no ya no y creo que uno tiene un límite también decir que ya no ya no y ya no y yo creo que ya no voy a regresar nunca con el límite mejor voy a trabajar para mi patojita porque la verdad que si mi patojita me necesita bastante si es cierto mira ahorita que me golpeó mira hasta me duele aquí miren cómo no le va a doler si hasta hasta voltear hasta aquí hasta me duele se puede hay unas ramas ahí que consigan con ramas es cierto se puede con ramas unas ramas ahí para barrer para barrer todo cuidado milo saliste de ahí cuidado hay una cabeza hay mala onda apenas entraste ya te vas a poner trae wey pero pasas ahí escubillo es bueno para barrer para arrancar escubillo mira este también está bueno cuidado por ahí todo hazte más para allá porque ahí vamos a trabajar nosotros hazte para allá vas pasame el bachete voy ya te vas burro allá de aquel lado ahorita me voy a correr ya ponte mi zapato me hecha ahí ese hombre te vayas espérame no ya 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 Con la de abajo Chiquitán Fíjate ahí el niño Estas crecen, crecen Cuidado, lo que parece se puede mochar ¡Que valioso! ¡Que valioso! ¡Que valioso! ¡Que valioso! ¡Que valioso! ¡Que valioso! Hay morelia, hasta me pegando que todavía Yo no te pegan a nadie en voz Como dijo la música que iban a pasar juntos la navidad y que si mejor llegan a navidad y yo sin ti dísela Erika va Asi dijo Injoy cuando estaban ahi discutiendo Si fue con una rama Diga Morelia que solo de sorbo esta ahi Biblioteco una rama Ay si choca Yo me había aburrido verlo para abajo Vaya pelón Si es la macle Yo pensaba que no haciamos esto nosotros Ah la macle dijiste que vos pensaste que nunca haciamos esto Asi dice pelón Ah barra eso Ah nombre macle Solo para disimularlo Solo para disimular que esta haciendo oficio eh Mira Teco Llega Uhhh Aquí es ahi parejo Vamos a ver que llega Ay 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 Aguas ahi Aguas ahi porque te puede volar el dedo Estabas grabando mi peso Ah si Estabas grabando mi peso Estabas grabando Estabas grabando Tumas Vei Vei Mira pues me voy a parar en la rama Y vos Le cortas las cosas ahi O le la corto No damela aquí Vos la vas a contar Me voy a tirar Dale Ay 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 Aguas 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 Te lo espero eh Se ande de noche Ja No da vergüenza No da vergüenza No da vergüenza Buena lástima Esto es un patrón bien perperachente ¿Más? Avanza la ventana aquí Si uno se eche encima te voy a ver que el rama No da vergüenza Dejalo Pa' agua No da vergüenza No da vergüenza ni empujar No da vergüenza ni empujar Cuidado 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 Ahi esta mira Milo asi esta barriendo parejo eh Tiene que estar escudido Asi tiene que ser eh Y llega Milo Con escudido Ahi bastante escudido quiere arrancar Ahi esta Y Doña Lupe Ahi esta ves Ahi esta ves No Ni idea pues Ahi la nora ya también Ni digo por Pa' no Ni digo por bonito Hombre dejalo ahi Ni esta coger A gana A gana A gana Lilo en el otro lado para el otro lado yo dije que van a apagar la cámara y van a meter las cosas de nuevo No va a ser como le hacen en otros canales No ¿Quieres? Piense aquí solo la verdad grabamos Es cierto Dale para acá mami Si pero ahí no vas a pasar te vas a caer Estoy grabando ahí por si se caen El mismo estaba haciendo eso Recuerda que yo metí un paro de cocos y a uno y a uno A ver porque ahí está muy burro Ese pelón huele a bebé vos Dale un beso pe que rato viene así vos Tocar con pelón quieres Póntate la bunda y quieres dejar tu plaza Ya quieres destruir la familia Dale, dale, dale